Música Entiendo que mi corazón moría Le dije que no se fuera ya Secando sus ojos un bonito Lloraba porque me iba a dejar Ahora que te vas Me quedo muy triste En esta soledad Sé que siempre me quisiste Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está En mí no hay felicidad Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está En mí no hay felicidad Si te va a dejar el dolor Y el recuerdo De tu amor Tanto que luché por ti Mi amor Te va y me va a dejar Ahora que te vas Ahora que te vas No hay felicidad No hay felicidad No hay felicidad No hay felicidad La 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 la